¿Qué tal? Pues precisamente tenemos este episodio de marzo en el cual vamos a hablar de protagonistas poderosas y desde luego que un hombre blanco heterosexual es la mejor opción para darles estas recomendaciones pero no se preocupen porque finalmente estamos en el mismo lado y precisamente ¿quién creen que tenemos por acá? Este, que está aquí. A otra mujer blanca heterosexual, pero bueno, mujer al fin y al cabo. ¿Qué les parece si vamos caminando y platicando? Porque nos dimos cuenta que la vez pasada que hicimos este ejercicio, bajamos un poquito de peso, nos sentimos más saludables y como que, ¿estuvo bien? A ver si caminan con nosotros y bajen esa pancita, porque ya viene el calor o ya llegó el calor, ¿no? Vamos a empezar el recorrido y creo que una de las cuestiones en este especial que vamos a hablar de protagonistas femeninas, protagonistas poderosas, les trae una recomendación que si son conocedores del tema, si son conocedores precisamente de la persona a la cual les quiero hablar, podría generar algunas discusiones. Así que empecemos, claro, con cosas nada polémicas. Y desde luego es una analista, es una filósofa, Natalie Wynn, la van a encontrar en YouTube con precisamente el canal de ContraPoints, Contrapuntos. Y ella es una de las personas más brillantes que he conocido y siempre nos ayuda para hablar sobre cosas que tal vez muchos no quieren discutir. Literalmente vamos a hablar del elefante que está en el cuarto y que nadie quiere tocar. Natalie Wynn, en su último video para ContraPoints, en este canal, empieza a hablar de lo que podría ser una serie de novelas románticas media sosas. Estamos hablando en este caso de las novelas de Twilight, pero le da un proceso de revaloración tan interesante sobre cómo estas te ayudan a perpetuar tal vez algunos clichés de género, algunos clichés sobre el manejo de las historias románticas enfocadas en figuras femeninas. Y curiosamente llega a revalorizar obras como la serie de Twilight de una manera que hasta yo quiero verla y completamente no es mi género. Y precisamente es gracias al enfoque que ella tiene sobre este tipo de historias y este tipo de manejos en videos que suelen durar más de hora y media, más de dos horas, increíblemente bien producidos, donde precisamente se dedica a confrontar situaciones de sectores conservadores, de feministas conservadoras, de perspectivas de género, de perspectivas precisamente sobre cómo nosotros tendemos a valorizar las historias que contamos. Y en este caso se enfoca en una franquicia, este video salió hace unas pocas semanas, lo van a encontrar en YouTube, ella tiene desde luego su Patreon como nosotros para que la apoyen, como a nosotros que nos deberían de estar apoyando en caso de que no lo estén haciendo en este momento y lo recomiendo mucho. Es ContraPoints y el último video se trata precisamente sobre Twilight, pero ya estuvimos estáticos mucho tiempo y dejemos precisamente esto de lado y pasamos a una nueva perspectiva con Cris. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos a dar una caminadita por aquí? Y mientras tanto yo les voy a contar de una película que a mí me gustó mucho, la vi en el cine y ahora está en HBO Max y se llama La señora Harris va a París. ¿Y por qué es una mujer poderosa la señora Harris? Pues porque estamos en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, por ahí de los 50's y esta mujer inglesa, vamos a dar por acá a la vuelta, ¿les parece? La señora Harris se dedica a limpiar casas. Ella trabaja en casas pudientes, bueno al parecer pudientes porque luego le deben dinero a la señora y se da cuenta de que hay un mundo que ella desconoce y es el mundo de la ropa de diseñador. En particular encuentra un vestido de Christian Dior, hecho pues obviamente a medida para la señora de la casa y no puede con lo que ven sus ojos, con lo que siente sus manos, la textura, la ropa, etc. Entonces es increíble porque la señora Harris siente algo que nunca había sentido, se enamora de la ropa y dice yo quiero un vestido de Christian Dior. Pero ¿cómo puede hacer una señora que se dedica a limpiar casas para tener un vestido que cuesta mucho dinero? Mucho dinero, no nada más entonces sino ahora porque además es este... Si nos acordamos o si vieron la serie de Valenciaga nos daremos cuenta de que no siempre existió el ready to wear o la ropa, la línea de ropa para personas que no eran tan pudientes y que no necesariamente tenían que o más bien podían comprar un vestido hecho a la medida. Entonces para hacerles del vecino que no les voy a contar, recibe dinero y decide irse a París y llega literal a tocar la puerta de la casa de Christian Dior, de la mansión mazón de Dior y empieza a tener una relación bien bonita con la gente que trabaja ahí. Entre ellas la directora general y una de las trabajadoras con un rango tan elevado y pues es un cuento de fantasía en el que ella empieza a tener una relación linda, les digo y también empieza a cambiarles la vida a estas personas con su particular forma de ser porque pues bueno, sabemos que los parisinos tienen esta... No sé si vaya a ser prejuicio, pero vemos que son un poquito especiales, mucho más secos, mucho más citoscones que los ingleses, porque los ingleses dice un amigo que hasta para mentarte la madre son polite. Y entonces esta señora es encantadora y empieza a impactar en la vida de estas personas mientras espera a que le den su vestido. No sabemos si lo va a conseguir, pero ella lo va a intentar, ¿por qué no? Bueno, entonces yo les recomiendo mucho esta mujer que rompe estereotipos y que nos dice que sí se puede. Incluso en los 50, una mujer sola, viuda, que se dedica a limpiar casas, si pudo, porque nosotras no vamos a poder. La encontramos en HBO Max. Ah, no, es cierto, ya no se llama así, se llama Max. Disculpe usted, la costumbre. La costumbre, y es curioso ahorita que lo mencionas, porque uno de los detalles para los que han estado suscritos y nos están apoyando precisamente en Patreon, ojo porque tenemos la lista en la cual tenemos todas estas recomendaciones y un pequeño detalle que vi es que las ligas que tenemos precisamente sobre HBO Max, como cambió la plataforma, prometo actualizarlas tan pronto sea posible porque ya no funcionan, porque ya es otra liga distinta, pero bueno, no se preocupen, ahí por lo menos tienen la liga de los trailers. De manera recurrente siempre les voy a estar dando ahí la actualización en base de datos. Entonces no se preocupen, discúlpenme las molestias, consulte a su médico y precisamente estamos revisándolo para que tengan todos estos datos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Continuamos con estas recomendaciones y para este segundo bloque les quiero hablar de una película que la van a encontrar en el catálogo de Max, anteriormente conocido como HBO Max y se trata de La Mujer Rey. En esta película tenemos la figura principal, que precisamente es la que se va a conocer como La Mujer Rey, estelarizada por Viola Davis y un cast multicultural muy diverso, enfocado precisamente tanto en el desarrollo, producción, dirección, por figuras femeninas principalmente. Y nos van a estar hablando de una sección, de un pueblito en la época de la colonización de África, que precisamente el rey que estaba por allá, su escuadrón así casi casi espartano de las mujeres más poderosas y las guerreras más fieras, era precisamente puras mujeres. Básicamente era como un monasterio especializado en esto y servir en este sector era precisamente un honor. Es muy interesante, vemos parte de las discusiones que ocurrían allá, porque puede ser una historia que podría sonar algo rosa, sin embargo tiene peculiaridades como que ellos tenían que combatir la venta de esclavos hecha precisamente por otras personas dentro de la misma África. Entonces ahí tenías un duelo de hermanos contra hermanos o de hermanas contra hermanos, en este caso en particular, para defender las distintas regiones en las cuales estaban viviendo. La película tiene algunas cuestiones, no se claven mucho en los detalles históricos, porque van a ver que tal vez no eran, si eran tan buenas guerreras, pues cómo es que las capturaron al final, eso no importa porque estamos hablando tal vez de una ficción, pero yo creo que tiene secuencias muy valiosas, es muy interesante este tipo de ejercicio para tener otro juego de sensibilidad, particularmente en secuencias o escenas de acción, porque no todos son las grandes diosas griegas en Temisquira con Wonder Woman, sino que tenemos una contraposición que no les piden nada a esa otra sección más popularizada y basada en hechos reales. La van a encontrar en Max, antes conocido como HBO, pero pasemos ahora al lado bonito de estas recomendaciones con Chris, y aquí le robo la cámara. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una serie, fíjate, ya no vamos a hablar de películas, vamos a hablar de una serie que además me acabo de dar cuenta, bueno, no ahorita, 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 pero hace poquito me di cuenta que es muy popular, la encuentras en Crunchyroll y se llama Spy Family. Son tres temporadas, llevamos apenas dos, y me di cuenta porque en un viajecito me encontré a un chavo que traía una playera, que decía Spy Family. ¿De qué se trata y de quién voy a hablar? Pues voy a hablar de una mujer poderosa que realmente es una niña de unos, se supone que tiene seis años, pero la verdad es que sospechamos que tiene menos, y ella tiene el superpoder de escuchar los pensamientos de las personas. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues hay un espía, el mejor espía en la Alemania oriental, porque, ¡ah!, ojo, son países ficticios, pero en realidad es la Alemania de posguerra, la Alemania de la Guerra Fría, y está dividido entre oriental y occidental, y esta ciudad, igual que Berlín, está manejada por ambos bandos, y vemos cositas muy puntuales que nos dicen que sí, que estamos hablando de la Alemania, de la Guerra Fría. Y entonces uno de los espías tiene que cumplir una misión muy importante, y para eso necesita hacerse de una familia ficticia. Y entonces, ¿cómo reclutar a la gente, no? Entonces empieza a reclutar con base en, vamos para allá, con base en las, o sea, pensando qué va a hacer cuando termine la misión y cómo va a desechar a su familia, ¿no? Entonces dice, bueno, pues creo que una niña huérfana va a ser la mejor opción, cruel, y una mujer que en realidad es una espía, no, no sé, perdón, ella no es una espía, ella es una asesina que tiene que fingir que está casada para que dejen de investigarla, porque pues una mujer soltera a esa edad, pues no tenía muchas opciones más que ser espía o asesina. Entonces, así se forma esta familia en la que tratan de resolver, bueno, cumplir esta misión realmente. Y Anya, que así se llama la niña, Anya, ayuda a su papá a cumplir la misión, porque pues ella sabe perfectamente cuál es la misión, porque escucha los pensamientos de su papá. Es una serie muy divertida, es linda, se nota que entre la temporada 1 y la temporada 2 cambiaron de guionistas, porque sí hay un cambio ahí raro, pero aseguran que la temporada 3 va a ser fantástica, ya estamos esperando a que salga, insisto, es una serie muy divertida, la van a disfrutar muchísimo, la encuentran en Crunchyroll, son episodios cortos, son pocos episodios por temporada, serán creo que como 10, y estamos esperando a la tercera temporada, se llama Spy Family o Familia de Espías. Y bueno, pues vamos a aprovechar, aquí Cris me va a ayudar un poquito en lo que vemos ahorita y definimos, a lo mejor nos vamos para allá o seguimos por allá, no sabemos, vamos a hacer otra pausa estratégica, gracias a todos los que nos han estado apoyando con sus suscripciones en Twitch, de hecho Cris ya acaba de renovar su suscripción para el momento que estén viendo esto, saludos también al buen Sócrates, que siempre nos ha estado apoyando, Jaime Rosales, que también nos ha estado echando la mano, si no está, si de repente vemos que no pasó, sabemos que él va a actualizar la cuenta, Crónicas de Espanto desde luego, Miguel Huesca, el buen Jif, son de los que siempre nos han estado apoyando, gracias a todos ellos, ya dije sus nombres, así que no van a verlos a continuación, continuamos en este tercer floque, tercer floque, tercer bloque, córtala mi chavo, no, seguimos aquí porque amamos los imprevistos, y estamos precisamente cerca del huerto Roma Verde, el cual van a poder ver por acá, o tal vez no, tal vez si me paso por acá, tal vez si lo puedan ver, así es como improvisamos la producción, continuamos con esta sección, en la cual estamos hablando de protagonistas poderosas, y este es el turno de Naomi Rapaz, quien estelariza la serie de Constellation, la cual van a poder ver en Apple TV Plus, de qué se trata, es un thriller de ciencia ficción, un thriller psicológico de ciencia ficción, que empieza cuando, están haciendo una operación muy especial, en la Estación Internacional Espacial, y de repente ocurre una desgracia, cayó, no sé, un satélite de esos de Elon Musk, y hace que tengan que abandonar todo, porque van a perder el oxígeno, y todos los que están en la misión, tienen que regresarse, curiosamente, había un fenómeno muy interesante, que viene desde tiempos ancestrales, algo que tal vez solo se había visto, desde las misiones del Apolo 18, por lo cual es importante, que por lo menos recuperen algunos datos, se dan muchas cuestiones muy interesantes, en las cuales, queda el personaje de Naomi Rapaz, casi casi como el de Sandra Bullock, de cómo le hago para regresar a la tierra, ya mandé a todos para que se salven, pero cómo me salvo yo, y al tratar de resolver eso, tenemos elementos de misterio, elementos de suspenso, los cuales nos traen, algo que podría ser un juego, en la imaginación de ella, o en realidad están pasando cosas muy macabras, afortunadamente puede regresar en la tierra, no es spoiler, porque esto lo van a ver en la tierra, y lo van a ver en los trailers también, pero lo interesante que empieza a ocurrir en este caso, tiene que ver con, en realidad, los experimentos desencadenaron una serie de cosas, que nos están llevando a conocer, tal vez hasta realidades alternas, nos están llevando a jugar con la psique de nuestro personaje, sobre todo eso, la serie va a estar explorando estos distintos temas, al momento de grabar esto es el episodio 5, esperamos que salgan, creo que es de 10 episodios, por lo pronto me está gustando, no tanto en la ciencia ficción, que honestamente es muy blanda, sino en el juego del thriller psicológico, en Apple TV, y se llama Constellation, y aquí es donde hacemos el paso de esta feta, Chris, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué te parece si nos vamos a la sombrita? Ok. Vamos a hacer el cruce de la muerte, pero no de esta feta nada más, sino de la calle, y les voy a platicar de una película que me gusta mucho, es tranquilita, el día de hoy les traigo cero dramas, cosas bonitas para pasarla bien, con palomitas, nada que nos, digamos que nos haga daño a nuestro corazoncito, vamos a hablar de la película, una película francesa que encuentran también en Max, hoy estamos muy vaxes, y se llama mi heroína, y trata de una niña, eso te va a encantar a ti, y a todos los cinefilos les va a encantar, es una niña que tiene, ay, se me dio como que el lagrimeo, y no es de tristeza, te están sudando los ojos por el calor, se me están sudando los ojos por el calor, literal, y se me está metiendo el filtro solar, pero, esta niña, que tendrá unos, ¿qué? 10 años, 11 años, en la presentación de la escuela de, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ella dice, que ella va a hacer una película con Julia Roberts, y, este es su sueño, de niña, y cuando crece, y cuando está en la adolescencia, y que tiene que aplicar para la universidad, ella no descarta eso, ella quiere seguir con su sueño, y hace todo lo posible, para grabar una película, ella como directora, como guionista también, una película con Julia Roberts, y se va a Estados Unidos, les digo que es francesa, entonces, ellos están en Francia, y, y digo ellas, porque en realidad, ella está creada por su madre, el papá no sabemos dónde anda, gracias, ¿fue por cigarro o no? fue por cigarro, fue a Loxo y no volvió, y la tía, que también es una figura bien bonita, y también cuando ella es niña, la figura de la abuela, es quien, siempre apoya sus sueños, ya cuando crece, pues ya no está la abuela, pero sigue esta unión, de lo que haría mi abuela, ¿no? Entonces, se va con la tía, se escapan a Nueva York, a buscar a Julia Roberts, para entregarle su guión, y hacer una película, hacer su sueño realidad, pero la mamá, se da cuenta, que están en Francia, perdón, en Nueva York, y va y los persigue, entonces, se trata de cómo esta chava, busca, cumplir sus sueños, lo interesante de aquí, es que es la historia real, de la directora, de esta película, que en realidad, nos está contando su historia, entonces, vamos a ver, ¿quién es la heroína? ¿ustedes quién creen, que es la heroína? Julia Roberts, la directora, o alguien más, se la recomiendo un montón, mi heroína, la encuentran en Max, y esta es mi última recomendación, Dan, y bueno, con eso vamos a aprovechar, ahí tú no te muevas, porque vamos a tratar, de hacer un experimento macabro, quién sabe, no sé si vaya a funcionar, disculpe usted, las molestias, que esto le pueda ocasionar, y precisamente, con esto terminamos, ahí mira, qué bonito funcionan, los micrófonos, hasta me puedo ir, este, a ayudar, con otros perros más lejos, gracias por acompañarnos, en este especial, que tenemos de recomendaciones, con protagonistas poderosas, entre ellas, Tina, que nos acompañó, de hecho, también fue para que la puedan ver, y para que puedan ver, otros perritos que están por acá, Cris, en redes sociales, a ti, ¿dónde te pueden encontrar? me encuentran hasta el momento, como Cris Lata, porque, hasta el momento, hasta el momento, me dijeron que si podía cambiar mi usuario, pues no, no hay, ¿te ofrecieron dinero o qué? no, 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 ya les contaré después, de qué, pero síganme, como Cris Lata, para que se enteren, de mis nuevos proyectos, que yo creo que cuando salga esto, ya van a estar en vivo, y aquí, ¿dónde te encontramos, Ancito? seguramente, en algún reclusorio, por eso me tuve que ir del país, durante un rato, para evitar eso, Swagger down the street, with your red lips, and funky beat, you better, hump your head up to the sky, I'm gonna roll with you, till the day I die, Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down, my lady's short, tall, oh, I'm always down, and ready to ride, one by one, billion by billion, and holding up half the sky, raise your hand if you're ready to ride,